Gracias a Gerson Ahí sí Déjeme chequear Doble chequear Sí, ya está grabando Ok Ya, entonces continuando, ¿cierto? Los bloques que ven De hecho estos son registros Todos estos que son cuadrados pequeños El PC, el IR Program Counter Instruction Register Memory Address Register Memory Buffer Register Todos estos son registros Que almacenan Información útil Para poder hacer la ejecución de una instrucción Entonces es como toda La pega administrativa Que está Alrededor de la ejecución De una instrucción, por ejemplo, querer sumar Una variable X Con una variable Y, que las dos están almacenadas en memoria O también Queder hacer alguna operación Con dispositivos de entrada y salida Por ejemplo, con el Con el disco duro Que con el CCD Con, no sé, con algún Dispositivo Cualquier dispositivo que se conecte En fondo del computador Y pongan especial atención chicos Acá al Program Counter Que ese es Es como un Es como un índice Que lleva a la cuenta De dónde está parado En la En el fondo En la En la secuencia de instrucciones Por ejemplo Está parado en la posición 4, 5 La posición 20.000 Y esas son direcciones En el fondo como que son Son como direcciones de memoria Pero contabilizadas numéricamente No más Como más uno Ya Y Y se va a entender a continuación De qué trata En el fondo lo que sirve Es que Por defecto El El computador Va Va a ir pasando A la siguiente instrucción Secuencialmente Que entonces El Program Counter Puede estar montando aquí Y lo que va a hacer Es que Cuando termine de ejecutar Esta instrucción Que por ejemplo Fue X más Y Va a A trabajar En la siguiente instrucción Entonces eso Aumenta el PC En uno Entonces PC Es igual a PC más uno Y se sitúa En el siguiente lugar Y por defecto Va a ir haciendo eso Y así funciona El computador De hecho Ahora Ustedes saben que Hay algunas instrucciones Que provocan Que el Que el El avance No sea necesariamente Más uno más uno ¿Cierto? Sí ¿Qué situaciones Podrían provocar Algo distinto? Ustedes que estuvieron Viendo IAS Programación en IAS El jump El jump Correctamente Sí El jump Puede producir Una situación distinta Al flujo normal Correcto Esa es la respuesta Precisa Ya Entonces La instrucción Chicos Esto es súper importante El diagrama de instrucción Lo van a ir viendo Bueno Si ustedes vieron el video Van a ver Que se va Agrandando A venir a que se avanza Porque se le va incluyendo Después el concepto De interrupción Que es como Un cuadrado extra Al ciclo de instrucción Entonces Pero este es el básico Si ustedes entienden Este es súper importante Porque este fondo Aquí está lo esencial Y es súper sencillo Solamente saber Qué es esto Para cada ejecución De instrucción En el fondo Hay una Una fase De fetch Que es como De cargar la instrucción En el fondo Cargarla desde la memoria Recordemos La cargamos desde la memoria Desde la memoria Hacia acá Eso se llama fetch Súper Como Natural de imaginar Que tendría que pasar Se está Encasillando Como una parte Del ciclo de instrucción Después la segunda parte Es ejecutar la instrucción Nada más Entonces Una vez que está cargada Dentro de la CPU En los registros Con los operandos también Se ejecuta la instrucción Por supuesto Y después Bueno Acá Esta es la Fíjense que esto Es el ciclo de instrucción Y por qué se llama ciclo Porque acá Vuelve La flecha Como para ejecutar La siguiente instrucción Entonces en esta flecha Que va de vuelta Se produce el aumento Del contador Para ir a la siguiente Cargar la siguiente instrucción Ejecutarla Y así sucesivamente Hasta Que de pronto Se encuentra Un halt Una 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 indicación De parar Y ahí se detiene Y deja de procesar Y la CPU Se queda como De cierta manera Como idle Como Descansando Pero Pero en la práctica Es muy difícil Que la CPU Se queda descansando Ustedes saben Que hoy en día El computador Tiene Cientos de procesos Detrás Aparte de los que Uno está ejecutando Entonces Cuando Cuando descansa De nosotros Se puede trabajar En las cosas Del sistema operativo Ya Entonces Bueno Ahí está Eso Ahí lo pueden ver Con más detalle Ok Pero esto es cargar En el fondo Cargar La instrucción Y Ojo con esto Que el program counter Tiene La dirección De la instrucción La tiene Almacenada Puede ser en hexadecimal Probablemente Y eso es importante Entonces Cosa de acceder A la memoria Por ejemplo Corchete PC Y Y se carga la instrucción Eso internamente Por supuesto Ustedes no tienen que En el fondo Encargarse de hacer eso Como para entender Ya Este Este es una Un desglose De mayor detalle Del mismo ciclo De instrucción Básicamente Entonces Lo que pasa Aquí nomás Es simplemente Se calcula La dirección De la próxima Instrucción Se hace el fetch Se decodifica La instrucción Eso en el fondo Es porque Recuerden que La instrucción Viene como una Cadena de bits Uno y cero Uno y cero Entonces Se toman ciertos Segmentos de esos Para Luego Buscarlos en una tabla Interna Todo interno Así como Un tablita de algunos Bytes Dentro De la CPU Y lo Y lo Interpreta Así como ya Esto significa Por ejemplo Si me llego a una cadena De 0011 Eso significa sumar Si me llego a una cadena No sé 0001 Significará restar Estoy dando algunos ejemplos Así arbitrales Entonces eso es lo que hace Y Y después Esto es como la parte De ejecución Todo este Segmento aquí Todo esto Esta pelotita Entonces Se va a las direcciones De los operando Donde está el x Donde está el y Por seguir el ejemplo Que estaba dando Los carga Ok Si son múltiples operando Si es más de uno Por ejemplo Va a ser esto Por cada uno Ok Si no Cuando ya está listo Pasa a la operación De los datos Ok Y Y después Se prepara Para almacenar El resultado Ok En la memoria Y esto es lo mismo Aquí si se fijan Si es más de un resultado Si tuviera que ser Más de uno Se puede hacer esto Iterativamente Y después se vuelve Y la siguiente instrucción Entonces esto es La misma idea Del ciclo de instrucción Y después más adelante La vamos a ver con interrupción Entonces Y por eso quería Hoy día Chicos Retomar esta clase Porque No quería que pase Tan desapercibido Los conceptos de aquí Las interrupciones Son claves Son Chicos Son claves En la computación Las interrupciones Es algo que pasa por debajo Es algo que Nosotros como Incluso como programadores De software De aplicaciones Etcétera Soluciones Podríamos no darnos cuenta Que Es importante Porque es bien adentro Es bien en el interior Del funcionamiento De un computador Y bueno ¿Qué son las interrupciones? Las interrupciones En realidad son Como la palabra lo dice Interrupciones A la ejecución De un programa ¿Qué quiere decir eso? Que Se deja de ejecutar Las instrucciones Que estaban Pendientes del programa ¿Ok? Por alguno De estos cuatro motivos ¿Ya? Entonces Primero Puede ser que Por la misma razón Del programa O sea Por el programa mismo Por ejemplo Que haga una Un overflow División por cero ¿Ok? Una instrucción ilegal Una referencia Fuera de Dirección de memoria ¿Se acuerdan ustedes Qué les pasa Cuando ustedes Están Han programado Un algoritmo Que recorre un arreglo Que accede A un arreglo Y Y Y de pronto Les aparece Se salen de los límites Por ejemplo Arreglo de tamaño 32 Por ejemplo Y ustedes Por casualidad Programaron Y esto está accediendo Fuera del Del rango ¿Qué es lo primero Que pasa Cuando lo ejecutan? Memory leak Es otra cosa Que se las voy a Explicar Core dump Esa es parte Como el error Segmentation fault Se las voy a escribir Ahí en el chat Algunos chicos Me pasaron a escribir Directo Así que ahí Sus compañeros No lo van a leer Segmentation fault Esto por supuesto Que es en el caso De C Cs++ Ustedes van a ver Por ejemplo Out of bounds Ahí está anotado Entonces En Cs++ El out of bounds El out of bounds Me refiero Eso está en inglés Por supuesto Me refiero Fuera de los límites Se refiere a Generalmente Se manifiesta En Cs++ Como un mensaje De segmentation fault Y entre paréntesis Puede salir Core dump Como dice Su compañero Alex Es muy cierto Y eso es una interrupción Se dan cuenta Su programa Deja de ejecutar Todas las instrucciones Que quedaban pendientes Se detienen Ya es una Interrupción Por programa Después están Las instrucciones Por timer Que en el fondo Están programadas Están Están Tienen que pasar Cada cierto momento Entonces puede ser Que El computador Cada cierto momento Por ejemplo Cada un minuto Revisa sus sensores Y revisa La temperatura Revisa quizás La El estado De ciertos registros Internos Y eso lo tiene que hacer Sin preguntarle a nadie Ni siquiera a nosotros O sea Es como que está más Es un nivel Más Más importante Que Que lo que estamos Haciendo nosotros Porque si eso no ocurre Podría quizás La máquina Echarse a perder Entonces Eso lo hace Cada cierto momento Es como que Es como si nosotros Estuviéramos haciendo Dos cosas a la vez Entonces no sé Pues estamos atendiendo Una reunión por Zoom Y De pronto Quitamos la vista De la pantalla ¿No es cierto? Y estamos viendo Un calefactor Que está prendido A ver si está todo ok Un segundo Y Y volvemos A atender la reunión ¿Ya? Una cosa así Sería Interrupciones Ocurren hasta En nuestra vida cotidiana ¿Cierto? Sí, lo que dice su compañero Es muy cierto Gerson Dice que Se puede Con el manejo De excepciones Se puede Ignorar Las interrupciones Las interrupciones Ustedes Ustedes En ningún momento Ustedes Llaman Al Al Cache Ustedes En ninguna parte Del código Llaman Al Cache Como cuando Llaman Una función Que programaron ¿Cierto? Pero sin embargo Ese Cache Se ejecuta O sea Alguien Lo llama Ya Ahí justamente Tienen la prueba De que su programa Se interrumpe Alguien Digamos El sistema Se metió En su programa Y como Se dio cuenta Que ustedes Tenían un Tray Un Cache Puesto Ejecuta El Cache Si es que Emerge un error De los que mencionaban Entonces Eso es súper importante En el fondo Lo que está pasando ahí Es que ustedes Están colaborando En el manejo Del error Es como que Ocurre la interrupción Pero diría No están dejando Que el sistema operativo Tire ese mensaje Por defecto Solo que ustedes Están haciéndolo Podrían volver A recuperar La ejecución De su código Pero la interrupción Ocurrió De todas formas Bueno Y después Hay otras Generadas por Por supuesto Que las de timer Esas son ya Internas No podemos hacer Control ahí Las de entrada y salida Tienen que ver Con los controladores Y los dispositivos Que están conectados Ya Esto tiene Esto tiene que ver Incluso Incluso Las de entrada y salida Tienen que ver Con La posibilidad De nosotros De que Cuando nosotros Ejecutamos Un programa Un videojuego Lo que sea Es gracias A las interrupciones Que podemos interactuar Con esto Porque Cuando nosotros Yo ahora que estoy Moviendo el mouse Estoy interrumpiendo A cada rato El computador Para decirle Que hay una actividad De IO Que tiene que ser atendida Porque es en tiempo real ¿Es cierto? Entonces Si uno se pone así Como en el micro En los micro Nanosegundos Está lleno Está lleno de interrupciones Del computador A cada rato Lo interrumpen Como que no lo dejan Tranquilo jamás Jamás lo dejan Tranquilo Resolviendo Un solo problema Por supuesto Que estas son De súper poco Grado de impacto Para el computador Esto La interrupción Del mouse Es como Simplemente Un golpecito Nomás Ya no No lo va a afectar Uno no va A afectar El rendimiento De un programa Por mover el mouse Va a ser insignificante Lo que uno va a afectar Pero hay otras cosas Que si podrían afectar Por supuesto Y por último Están las interrupciones De hardware Que esas son Totalmente Primera prioridad Entonces Si hay un exceso De temperatura Una alerta De un sensor El sistema Va a interrumpir todo Y simplemente Va a reiniciar El computador O lo va a apagar ¿Alguno de ustedes Ha vivido Esa experiencia De un computador Que se apague O se suspenda Por sobrecalentamiento ¿Alguno le ha pasado? Del celular Le ha pasado Ya De un notebook También Claro En verano Un clásico Los celulares No tienen ventiladores ¿Cierto? Los celulares Tienen así como De hecho Los celulares Están como básicamente Está todo encerrado Es muy difícil Ventilarlo Entonces tienen que tener Un control de calor Súper limitado Así como que No pueden estar pensados Para que se vayan a calentar Porque No es como un notebook Común y corriente Que tiene ventiladores Pensados Para cuando suba La temperatura Sacar ese calor Los pantallazos azules Sirven Me preguntan Sí Parece que sí Parece que Cuando en Windows Pasan algunas Fallas de hardware O por último Fallas de Entre driver Y hardware Sí A veces Sale un pantallazo azul Que dura como Un segundo Con un tremendo texto Que uno ni siquiera Alcanza a leer ¿Cierto? Y después se puede reiniciar Hay también Otro compañero Rodrigo Cuenta que Tenía una tarjeta gráfica Y ya no le funcionaba El ventilador Y se reiniciaba El PC Cuando superaba Los 85 Claro Todos esos son Mecanismos de Seguridad Porque de lo contrario Subiría Subiría Llegaría A siempre Y algo Y se terminaría Quemando Así que La En cuanto a las fallas De hardware Quizás En la de temperatura Un aprendizaje Importante Es que Es muy difícil Que un computador Se queme Hoy en día Es difícil Que se queme Por sobrecalentamiento Por sobrecalentamiento De uso En fondo Porque uno Le lanza un benchmark Uno Uno tiene que Acostumbrarse A O Si no está acostumbrado Tiene que saber Que un computador Se puede calentar A 85 A 90 grados Puede pasar Ciertas partes Se van a calentar A 90 Por supuesto Que no No donde ustedes Están escribiendo Si no se quemarían Los dedos Pero hay partes Que se van a calentar A eso Y Ustedes van a sentir Harto calor ¿Ya? Pero el computador Si no se apaga Es porque está preparado Para esa temperatura No va a pasar nada ¿Ok? Está como en el límite Está como Como Está jugando Su La final de un torneo Y está Al máximo Dando todo Pero dando todo Dentro de lo que Es su vida Su vida Correcta Y Y por supuesto Que cuando Cuando se pede La barrera Se va a apagar Van a saltar Las alarmas Configuradas Y todo Va a estar bien Distinto es Cuando ocurren Estos excesos De voltajes Y cosas así O Algún problema Con algún condensador Esas son como Las otras Entre comillas Quemadas De sistema ¿Cierto? Cuando uno dice Se quemó la placa Madre Esas son cosas Ya Más Más Complicadas Un golpe De corriente Ahí El computador A veces Si no lo puede Manejar Claro A veces Se quema La placa Y ya Es otro Cuento Ya no es Algo Por temperatura Bueno Esas son las Interrupciones Chicos Cuatro Categorías Y Aquí hay un esquema De Comparativo Que muestra Cómo es Cómo es La ejecución De un programa Sin interrupciones Con interrupciones Ok Y en dos casos Dos casos distintos Como con Caso B Y con Caso C Ahora Una cosa importante Algo súper importante Que es que Las interrupciones Chicos Esto es clave Tienen un segundo objetivo O yo diría quizás Quizás No sé si se llaman los segundos Pero tienen un objetivo Además De lo que mencionamos Que es que Permiten Mejorar el rendimiento De un computador Suena raro ¿Cierto? Pero pueden hacer que un computador Sea más rápido De hecho Hacen que un computador Sea más rápido En la práctica Sus computadores Que tienen ahora Incluso sus teléfonos Tienen interrupciones Hacen que sea más rápido ¿Por qué? Porque Las interrupciones Se ocupan Ahora Se ocupan a favor También se ocupan A propósito Para Aprovechar Los tiempos Los tiempos de latencia ¿Ok? Entonces Supongan que ustedes Tienen un programa aquí Entonces Esta columna Primera que ven acá Estamos en el modo No interrupciones Primero Vamos a ver Qué pasa aquí Tenemos un programa Que va aquí De comienzo a fin Esta es como la línea Al tiempo Hacia abajo Y tenemos otra línea Al tiempo al lado Vamos a ver Qué significa esto Entonces Tenemos un programa De algún usuario Que ejecuta El primer bloque De instrucciones Y de pronto De pronto Este programa Tiene que hacer Una escritura Supongamos que Al disco duro ¿Ok? Porque está fuera IO ¿Ok? Cuenta como una operación IO Entonces es como Escribir en un archivo Por ejemplo Escribir en un par De valores En una tabla Ya pues entonces Ustedes Lanzan El Digamos Lanzan las instrucciones IO Y estas instrucciones Tienen que viajar ¿Ok? Todas estas Deben viajar Al dispositivo Y debe viajar La información Y incluso Tiene que haber Una comunicación Antes de que viaje La información Tiene que haber Como una especie De comunicación Como de Estas como Que dicen así como ¿Estás desocupado? Sí, estoy desocupado Ya, te voy a enviar Estos datos ¿Ya? Entonces como que No es simplemente Mandar los datos Sin preguntar Tiene que haber Una comunicación Express Como de aviso También Y todo eso ocurre En la operación Escritura Entonces hay un tiempo De hecho aquí Hay un tiempo Espera Acá Entre 4 y 5 En tiempo espera Ya Y aquí el programa No puede hacer nada Está esperando O sea Lo que 2 Todavía no puede comenzar Y lo mismo pasa Después Fíjense acá En el 3 O sea Digo Entre el 2 y el 3 Lo mismo Otra escritura Entra Espera Hace todo Todo ese trabajo Trabajo Y no trabajo Porque el no trabajo Lo vamos a hacer Como en los tiempos de espera Y después continúa Y después Sucesivamente Pueden pasar Muchas otras de esas Bueno ¿Cuál es la ¿Cuál es la gracia De utilizar interrupciones? ¿Cómo las interrupciones Podrían mejorar este escenario? Fijémonos en el bloque De la derecha Fíjense Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ahora Va a pasar lo mismo Va a ejecutar La escritura Pero se va a ejecutar La primera parte No El bloque 4 Y cuando se ponga a esperar Por la transferencia de comandos Vamos a volver Vamos a volver acá Y vamos a ejecutar El 2 Sin haber ejecutado El 5 ¿Ok? Es como que nos vamos a A regresar Antes de que haya terminado Todo el proceso de escritura Y esto va a quedar De cierta manera Asíncrono Y empezamos a ejecutar Otras instrucciones Que por supuesto No van a depender de esa Si hubiese una dependencia No queda otra que esperar Y cuando Y cuando ocurra Cuando el IO La espera de IO Este lista Entonces Se tiene que ejecutar 5 Y 5 Se va a ejecutar Ocupando interrupción ¿Qué quiere decir eso? Que el programa De pronto Va a llegar Un aviso Diciendo La operación de escritura Está lista Va a ser su segunda parte Y última Y última Entonces Vamos a interrumpir El programa Y vamos a atender Esa parte que estaba pendiente Y vamos a volver Y vamos a Regresar al mismo punto Y vamos a continuar Y la gracia de eso Es que Este tiempo Muerto Que estaba entre 4 y 5 Ya no es muerto Ahora es un tiempo Que se aprovechó Ejecutando otras instrucciones Si ustedes suman Todos esos ahorros De tiempo Que se van a producir Sucesivamente En cada operación Van a poder notar Que el programa Al final Va a demorar Significativamente menos Que el programado Y la misma idea Se puede Claro Después La misma idea Puede ocurrir Con esperas más largas Que a veces Puede ser hasta mejor Porque Con esperas más largas Se notaría más Y puede que El efecto Este Como de De hacer la parte pendiente Pudiese ocurrir En el siguiente write Entonces Como hacerlo calzar Como un write El otro write El otro write Cosa de que En el fondo No tengamos que interrumpir Incluso el programa Sino que interrumpimos Acá en el mismo En el mismo write O aprovechando Que ese es un Un momento Medio burocrático Entonces Esa es la idea De los diagramas Chicos Eso es súper importante Aquí está Otra manera De decirlo Y acá está El ciclo de instrucción Que vimos delante Pero ahora está Actualizado Si se fijan Ahora Antes terminaba aquí ¿Se acuerdan? Terminaba con este Después decía halt Ahora Cuando se ejecuta La instrucción ¿Ok? Fíjate Fíjense lo que pasa Se ejecuta Y se chequea Inmediatamente Se chequea Si va a haber Si hay una interrupción ¿Ok? La interrupción Es un aviso Que le llega a la CPU Como una especie De flag Entonces Es como que va a tener Algún registro En uno Como interrumpido O no interrumpido Si está interrumpido Se va a ir a fijar Qué es lo que ocurrió ¿Ok? Es como No sé Es como decir Si uno tuviera en el celular Una llamada perdida Entonces se fija Cada rato Y si tiene una Va a ir a atender Y va a hacer Todo el proceso de interrupción Así que Chequea Y fíjense Que hace El ciclo de interrupción Que Es distinto Al ciclo normal Porque el ciclo de interrupción Es una especie de jump En el fondo Tiene que ir a otra región De interrupciones A procesar Es como que se cambia ¿Ok? Piénselo como un jump Como que el interrupt Cambia al PC ¿Cierto? Y lo cambia por un jump A otra dirección de memoria Para que empiece a ejecutar Desde ahí Bueno aquí hay otros Aquí están los ejemplos Que muestran Muestran cómo es el ahorro De tiempo Básicamente ¿Ya? Esta es la parte De los tiempos de espera De IO Sobre todo en IO Puede haber harta Harta ganancia Y ahí como Solapando Y aprovechando Sus tiempos muertos Se puede demorar menos Fíjense que este block Este es menor tamaño Que este Todo este conjunto De instrucción Después este otro ejemplo ¿Ya? Con tiempos de espera Más largo Pero es la misma idea Y acá está El ciclo de instrucción Actualizado El detallado ¿Se acuerdan del detallado Que vimos antes? Ahora está el detallado Pero con interrupción Pero es la misma idea ¿Ok? Eso lo pueden ver con calma ¿Ya? Y después Déjenme ver acá Esta parte importante Que es que Existen dos modos De interrupciones Y existen las interrupciones secuenciales Que es una después de otra Entonces si ocurre interrupción Fíjense Y ocurre otra Mientras ocurre esta Esta queda encolada Y cuando termine Va a aparecer la siguiente Inmediatamente ¿Ok? Es como Sobre todo Esto yo lo pienso Como cuando uno está No sé si lo han notado Cuando uno tiene que ir al supermercado Sobre todo en fase 1 Y uno está haciendo la fila Para Para entrar al supermercado Y al lado está la fila De tercera edad Y ellos mismos Se hacen una fila Pero ellos interrumpen Toda la fila normal ¿Cierto? Es como que nosotros Somos la fila gris Tercera edad Son los cuadraditos verdes ¿Cierto? Y a medida que Ellos pueden ir entrando Y siempre interrumpiendo esta Así que Vamos a ver ahora Que también hay una Alternativa a eso A ese esquema Que es que Ahora Las interrupciones Podrían atenderse De manera Anidada ¿Qué quiere decir eso? Que si La segunda interrupción Entonces había ocurrido En el transcurso De la primera La primera interrupción Es interrumpida Para atender La segunda interrupción En el fondo Se puede interrumpir Interrupciones Y esto puede llegar A un nivel De anidamiento Bien profundo ¿Ok? Entonces En la segunda Modalidad Una interrupción Puede interrumpir A otra En la primera Solamente Se encolan Me gustaría Chicos Que ahora Piensen En cada una Y Piensen En una ventaja ¿Ok? Y desventaja De cada una Que me pudiesen Indicar Que me pudiesen Decir ahora Desde cualquier Punto de vista Que estén considerando ¿Ok? ¿Ideas? Piénsenlo Desde el punto De vista De De Lo urgente Que podría ser Una interrupción Me dicen Imagínense Que se está Está a punto De El computador Está a Cien grados ¿Cómo no pueden Reaccionar Con Las Dos Formas De atender Interrupción ¿Qué es Dice que Mejor esquema B A ver ¿Podría Detalla La explicación Vladimir ¿Por qué Te parece Mejor B? Quizás Bueno Si estás En micrófono Puedes escribir No más Un problema Ya Ok Vladimir En fondo Explica Que Que si aparece Una interrupción Importante Y de hecho Súper Súper Bueno que haya Ocupado la palabra Importante Estamos entonces Introduciendo un concepto Como de prioridad ¿Cierto? Algo más Puede ser Una interrupción Puede ser más Importante que otra Entonces La va a entender Primero Y justamente Así funcionan Los computadores Que los computadores Funcionan como La segunda Esquema Y por eso Es que Si 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 hay una interrupción Y ocurre otra interrupción Urgente Urgente Que si no se va a quemar El PC Va Se va a tender Por supuesto O sea En En ningún caso Se va a encolar Ok Entonces el computador Se dio cuenta Que O sea La gente que construye Computadores Se dio cuenta Que El segundo esquema Es mejor Ahora El segundo esquema Por supuesto Que es más complejo Tienen que introducir El concepto De Prioridad Entonces Cada interrupción Tiene que tener Como un índice De prioridad Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 Entonces Un prioridad 1 Puede interrumpir A cualquier otro Desde prioridad 2 Para abajo ¿No es cierto? Y Y por supuesto Que se produce Una combinación Porque Si es prioridad 1 Que quiere interrumpir A otro de prioridad 1 Entonces ahí Podría haber una Política secuencial Como más como la de arriba Así que Bien Súper Bueno ahí hay un ejemplo Lo pueden ver en detalle De hecho Ahí también Se nota como Como distintas prioridades Para cada uno Tipo de interrupción La impresora Ok Comunicación Disco Y como ocurren Bueno Chicos Después están los módulos De entrada y salida Que son En fondo Unidades Que se encargan De hacer Toda la comunicación Tanto como De Lectura Escritura Ok De un módulo Ok Hace un dispositivo En el fondo Ya Tampoco quiero Quiero parar acá Tanto Después Bueno Todas las acciones Posibles Escribir Leer Ok Puede también Ejecutar Una instrucción Que va para En el fondo El dispositivo Ok Etcétera Etcétera Ya Aquí está el concepto De bus Ya Aquí Entramos a pasar A la tercera parte Que yo me refería Que era La La interconexión De las componentes Ok Y Y esto Nos estamos refiriendo A la placa madre Entonces la placa madre ¿Cuál es la función De la placa madre? Ok La principal función De la placa madre Que es donde va a conectar La memoria Va a conectar La CPU Va a conectar Los dispositivos externos Cierto Por Ya sea por Cualquier aeropuerto Es Servir como de Como de bus En el fondo Como de De camino Para Comunicar cualquiera De las componentes Entre ellas Entre ellos Bueno Los buses Originalmente Quizás El bus Se podía estar Refiriendo Entre la memoria Y la CPU Pero en general Un bus Es un concepto Amplo Ya Y los buses Bueno Han ido tratando De ser mejores En los años Con más ancho de banda Mayor frecuencia Pero por supuesto Tienen sus limitaciones Esto ahí lo pueden leer Con calma Y Y aquí un poco Se ve La lógica Ok Como de Una interpronexión De bus Entre CPU Memoria Entra y salida Todas las cosas Conectadas Por ejemplo Teclado Mouse Punitor Tarjeta gráfica SCD Etc Tarjeta red Entonces hay líneas El bus Es como una carnet Con varias pistas Entonces Hay algunas líneas Que son de Control Otras que son de Direcciones Y otras que son de Datos Entonces el control Puede ir la acción Aquí puede ir Donde Y aquí es el que Ok Eso en fondo Es como La lógica Que organiza La funcionalidad De un bus Después está El Quick Path Interconnect Que es una cosa Bien particular No más De los CPUs Intel Que ellos Inventaron Que es que Ya por ejemplo Ustedes se compran Un chip Intel Multicore Por supuesto Y el chip Es esto que ven acá Ok Y la idea Entonces Es que La idea Es que Los núcleos O sea El Quick Path Interconnect Se refiere A que Los núcleos Fíjense acá Pueden comunicarse Entre Entre ellos mismos Ok Para acceder A la memoria Ahora Espérense Esta imagen Creo que está Déjenme Corregirla Deja de ver La siguiente imagen Y les digo El chip Ya Me parece mucho Que aquí Aquí me está Haciendo más sentido Que Ya Bueno Voy a Voy a creerle El dibujo Es que como dice Core No me hace Mucho Mucho Pero Supongan que Esto es el chip Entonces Y esto Es los módulos De memoria Y el Quick Path Interconnect La idea Es que Conecta Hace conexiones Directas Entre todos Los pares Posibles Entonces Como un grafo Completo Para acceder De uno Al otro Entonces Eso permite Que de un núcleo A otro núcleo Por ejemplo Si este núcleo Está ejecutando Un programa Y sus datos Están aquí Todo bien ¿Cierto? Pero si sus datos Están Acá Acá por ejemplo Aquí parece que faltó Una flecha Estoy seguro Que faltó Una flecha No hay ni una razón Como para que esto No esté conectado Es que este dibujo Quizás yo lo pude Haber Cambiado de tamaño Y se me pudo Haber Eliminado Una flecha Entonces Mejor voy a seguir Con este ejemplo Acá Si tiene que acceder Un dato acá Alguna variable Algún arreglo Que está almacenado Por casualidad Está almacenado Físicamente En esa Pastilla de memoria Módulo de memoria ¿Cierto? Entonces El Quick Path Interconnect Permite viajar Directamente Como a ese núcleo Y ahí Acceder al dato Y volver ¿Cierto? Si se fijan Cuando uno Mientras uno Más baja en el hardware Se empieza a pillar Con subproblemas Con subdesafíos Que a nivel de programación Uno jamás Empezaría Pero esto es lo que sucede Por dentro Por eso es que es tan importante En la programación En la elaboración De algoritmos El concepto De localidad No sé si lo han Escuchado chicos El concepto De localidad ¿Les suena? ¿Localidad? Si alguno lo ha Se lo han Presentado En algún curso O no sé si yo En algún momento Yo hago harto Cuando pasan conmigo Yo seguro Les hago énfasis En eso ¿Ok? Más de alguna vez Pero localidad Localidad en el fondo Quiere decir que Que La información A la que accede Un 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 proceso Ojalá sea Cuando es local Significa que Ojalá que El siguiente dato Que yo voy a acceder Y el dato previo Que yo accedí Estén en una vecindad Local ¿Ok? Entonces Y eso sucede En muchos algoritmos Y es bueno Y uno tiene que tratar De que ocurra En todos los algoritmos Nuevos que uno vaya a crear Porque los computadores Sacan mucho provecho De cuando eso ocurre Del concepto De localidad Entonces Imagínense Ustedes acceden Todos los elementos De un arreglo En secuencia Así Eso es localidad También Porque la acción previa Y la acción futura Están en una En una ventanita ¿Ok? Como en una vecindad Justamente local Distinto sería Si ustedes acceden Números al azar En toda la memoria Así como A la primera Celda de memoria A la última Celda de memoria De toda la memoria Al medio Y cada vez al azar Como así Como loco Bueno Eso Créanme que Afecta el rendimiento De un computador Al tiro Porque Las memorias caché Y toda la ventaja Que está construida Toda la construcción De un computador Como fue pensado No se va a sacar El provecho En el fondo Y bueno Terminamos Estas láminas Terminan con lo que es PCI Express ¿Sí? PCI Express Hoy en día Está en PCI Express 4 O sea Fíjense el dibujo Primero Y yo tengo hasta PCI Express 5 Y de hecho Estamos en el 2021 Y aparece PCI Express 6 ¿Ya? Bueno Lo que pasa que PCI Express Se adopta Bastante tarde Con respecto Al año En que sale Introducido Fíjense nomás El año En que fue introducido PCI Express 3 Y yo no sé Si todos los computadores Nuestros Adoptamos tan temprano El PCI Express 3 El 4 Salió en el 2017 Hace hartos años 4 años atrás Y recién Recién ahora Estamos viendo Cosas con PCI Express 4 Y así Hay un desfase El PCI Express 5 Salió en el 2019 Y quizás Quizás Quede Eliminado Por el 6 Si es que Estamos recién Adoptando el 4 Vamos a saltar Directo al 6 Quizás En unos años más Y eso habría que ver El PCI Express Porque aparece aquí No es que aparezca Como fuera de contexto Es porque Estamos hablando Justamente De De formas De interconexión Entonces Esta es una forma De conectar Muy micro Como a nivel De los núcleos Internos Y acá Esta es una manera De conectar En el fondo Ya dispositivos De entrada y salida Que Que sería Cualquier dispositivo Que se puede conectar Por PCI Express ¿Me pueden decir Chicos Algunos ejemplos De De Dispositivos Que se conecten Por PCI Express De hoy en día De la actualidad GPU Sí GPU ¿Qué más? Algunos De sus mensajes Chicos Me llegan Directo Por si acaso Que no los van a ver A sus compañeros Algunos Otros 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 Los están Mandando Global GPU Correcto ¿Alguno más? Placas de red Correcto También son PCI Express Muy bien Muy bien Ingo Jorge Dice Jorge y Alejandro Bueno Se están refiriendo A algo similar Pero Está buena Esta parte De las SCD Porque hay un detalle SCD NVMe Ok Sí Correcto SCD NVMe Ocupan PCI Express ¿Ya? Y M.2 Ojo que M.2 Es un formato De forma Física Pero cuando uno dice M.2 Todavía no está Haciendo claro Si ese M.2 Va a funcionar Por PCI Express O no En el fondo A lo que Voy Es que Puede haber M.2 Técnicamente Podría existir M.2 Que funcione Con otra cosa O sea Como con otro Mecanismo De transmisión De datos ¿Ya? Entonces M.2 Tiene que ver Con Si ustedes Consultan bien Y de hecho Me pueden ayudar A confirmar Porque yo también Estas cosas Las digo Como más Por No es como Porque yo Las haya estudiado Propósitos Es más como Por experiencia Entonces Si ustedes Me pueden confirmar M.2 Debería ser Solamente El Formato De forma Como de Tamaño La disposición Que ocupa esto Que van los laptops Etcétera Ya Pero por lo general Por lo general Si La norma Va a ser O sea Entiendo lo que menciona Jorge Que es que Ustedes van a pillar Con que el M.2 Al mismo tiempo Es PC Express Y van a coincidir Van a ir muy en pareja Hoy en día Ya Eso Bien Que bueno que me confirmaste Jorge Esa es justamente Lo que me acordaba Que Que M.2 Podría ser SATA De lo más bien Pero lo que uno Le gustaría A lo que uno Le gustaría Por supuesto Que M.2 Sea NVMe Que El NVMe Si se refiere A PC Express Eso si Les puedo asegurar Ok Así que de hecho Eso les sirve a ustedes Cuando compran Un SSD Fíjense Fíjense que sea De verdad PC Express 3 o 4 Fíjense Si Eso se pueden fijar Fijan el modelo Y se aseguran Bueno Ahí estaban los ejemplos De hecho Muy bien Los ejemplos que Esos PC Express Como de ranura 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 Escritorio Bueno Ahí está la lógica Del PC Express El PC Express Ustedes saben Que funciona Con Bueno Internamente La placa madre Va a tener Una especie De switch Eso Nosotros no lo vemos Pero probablemente Sea uno Como de los Ahí donde hay De repente Disipadores O algo así Un switch Que va a recibir De todos Las ranuras PC Express Que tiene Los endpoints Que les van a llamar Y eso va a llegar Después al chipset De la placa madre Que es como este Mini procesador Que tiene la placa madre Como para Ella misma Funcionar Y se va a hacer Toda esta Toda esta actividad De que si llega Un dato aquí Llega un dato de acá Este maneja De donde viene Lo manda para allá Después Las solicitudes En la otra dirección Las va a manejar bien Y los va a llevar Donde corresponda Ya Y Una idea clave De PC Express Chicos Es el concepto De las líneas Las líneas El PC Express La clave La clave De su alto rendimiento Es que No solamente Es rápido En sí Sino que Es rápido Porque funciona Con múltiples canales Por eso Que ustedes Escuchan de PC Express 2x 4x 8x 16x Porque aguanta Hasta 16 líneas Y los dispositivos Creados Son Bueno Son creados Pensando en cierta Cantidad de líneas Con las tarjetas gráficas Ustedes saben que Quieren ocupar La máxima cantidad De línea Por eso Que también El Probablemente Por eso El El ancho De la ranura Ocupan El ancho máximo Porque probablemente Quieren ocupar Todos los canales Y por esa misma razón El Multiplicador De canales De Las tarjetas gráficas En Notebooks A veces No es el 16x Porque Por temas De espacio Creo No da El 16x Entonces a veces Son 8x 4x Son más Angostitas Y eso Va directamente Relacionado A la velocidad Que van a tener De transferencia De datos Y Si volvemos Acá a la tabla Fíjense que PCI Express Igual avanza Bastante rápido Acá tengo Unos diagramas Como es Por 1 Por 2 Por 4 Por 8 Por 16 Fíjense que PCI Express 4 Acá Puede llegar A 31 Gigabyte Por segundo 32 Gigabyte Por segundo Básicamente Esto como que Se puede asociar Como potencias De 2 Una aproximación Y Y eso quiere decir Que cada canal Ofrece 2 Gigabyte Por segundo Y La norma Que se está cumpliendo Si ustedes lo ven Hacia abajo De hecho Es que Cada generación De PCI Express Duplica La cantidad De De datos Por segundo Que se pueden Transferir Esa es más o menos La lógica Claro Justamente Ahora Creo que Estos valores No sé No sé si Lo que se está Refiriendo José Que me Escribió Mensaje Privado Lo que Menciona José No sé Si se refiere A que Estos valores Creo que son En una dirección Pero parece Pero parece que PCI Express Puede Si ustedes Googlean Googlean Estos valores Puede que les Aparezca El doble De lo que aparece Aquí Y es porque Toda esta cantidad De datos Por segundo Puede suceder En las dos direcciones Al mismo tiempo Ok Y Ahora estoy tratando Recordar Si Cuando uno Aplica Como ya Como Doble dirección Al máximo Todo al máximo Creo que esto se duplica Podría llegar A A Hacer Por dos Todo por dos Ok Después me preguntan Acá Hay alguna Forma de ver Ya Hay alguna Forma de ver Si la versión De PCI Express No está Haciendo cuello De botella Bueno Eh Súper buena Buena La pregunta En general En general En general En general El El PCI Express Dependiendo del dispositivo Va a producir Cuello de botella O no Entonces Hay que Hay que relativizarlo Al dispositivo Y ahí uno puede decir Si eso es un cuello de botella ¿Por qué digo eso? Porque En el caso De las tarjetas gráficas Las tarjetas gráficas Tienen una velocidad De acceso A su memoria propia Bastante mayor a eso Ok O sea De hecho Estamos en PCI Express 3 o 4 Pongámoslo por aquí Las tarjetas Cuando tienen los datos En su memoria En su memoria propia Me refiero Cuando las venden Con 8 GB 10 GB Etcétera Su memoria propia Tiene una velocidad De acceso Para su chip Mucho más rápido Que esto Por lo tanto Estas velocidades Son un cuello de botella Toda la tarjeta Ahora si el dispositivo Es otro Y tiene velocidades De este tipo El PCI Express No va a ser un cuello de botella Para nada Ahora Hay alguna forma La otra parte De la pregunta Yo tengo un laboratorio Que vamos a hacer Para la siguiente clase Ok Que es Bien interesante Es una aproximación A medir PCI Express Y la vamos a revisar La otra semana Quizás de repente Podríamos aprovechar El martes Voy a ver Chicos Por tema de tiempo Porque como tenemos Después una Nomás Presencial Podría ser el martes Es un laboratorio Interesante ¿Qué es lo que hacemos? Es que yo les entrego Un programa Donde copiamos datos A la tarjeta gráfica Hacemos un pequeño Programita En GPU Pero así como Especie de hola mundo Como hola no más Y recuperamos Todos los datos En la tarjeta gráfica Entonces básicamente Todo el tiempo medido Que ocurre ahí Es el tiempo De transferir Todos esos gigabytes De datos Que hemos creado Enviado Y retornado Nada más que eso Si nosotros Esto es algo Súper Que a veces Uno no está consciente Pero Si ustedes Saben cuántos datos Transferieron Ok Y saben cuántos Demorosa transferencia Porque la midieron Ahí con un timer Comienzo Fin Ustedes Acaban de sacar Los gigabytes Por segundo Entonces Vamos a medir Los gigabytes Por segundo Que sacamos Experimentalmente Ya Y eso De cierta manera Nos respondería Si hay alguna forma De averiguar Cuánto es la velocidad De nuestro PC Express Que está ocurriendo En ese momento Con un experimento Hecho por nosotros Y eso Vamos a verlo Yo tenía pensado En lo hoy día Pero quería hacer Énfasis en estas cosas Chicos Para que Como para que tengan El estado del arte Estas cosas Bien Bien aprendidas Y de hecho Vamos a terminar la clase Quiero mostrarles Nomás que Vamos a cambiar aquí Siguiendo así Con el tema De interconexión Les quiero mostrar Que este es el Este es el nodo Del supercomperador Patagon Ok Es un nodo Súper avanzado Que de hecho No ocupa PC Express Para interconectar Las tarjetas Sino que ocupa Una tecnología Propietaria Que se llama Envy Link Eso que está ahí Envy Link A través de Envy Switch Entonces Esto Es como el Es como el Alternativo PC Express Propietario De NVIDIA Como es tan propietario Y ellos lo ajustaron Tan a su hardware Es de una velocidad Mucho mayor De hecho ¿Se acuerdan Cuanto llegaba A PC Express? Bueno llegaba Como a 32 GB por segundo Bueno esto llega A 600 GB por segundo Y esas son Las velocidades Que tiene La Disculpen El patagón Para enviar Información De tarjeta A tarjeta Bueno esto ¿Cómo está En mayor detalle Cómo está Elaborado? Aquí hay un Pequeño video Que Vamos a ver Déjenme ver si puedo Déjenme ver si puedo Compartir el audio Un segundo A ver Share sound Ahí a ver Sí ¿Se escuchaba? Ya Es que Tengo la Se escuchaba Como de De parlante O directo NVIDIA NVLink Redefined Computational Science In a wide Range Of HPC Applications By removing The limitations Of PCIe This advancement Enables GPUs To communicate With each other At nearly Ten times The speed Of PCIe For faster Overall Performance Now NVIDIA Is taking That performance To the next Level With NVSwitch For multi GPU systems It's the first On-node Switch Architecture To support 16 GPUs In a single Server Any 8 GPU pairs Can now Simultaneously Communicate At 300 Gigabytes Per second Delivering An incredible 2.4 Terabytes Per second Of total Throughput In a single Server This makes NVSwitch The perfect Solution For taking On the Largest Datasets And models And paving The way For the next Generation Of AI And HPC Applications Bueno Interesante El video Bien Bien Claro Bien Gráfico Acabo De leer El mensaje Disculpen Si escuchaba Doble Les voy a dejar La página Para que Lo Les dejo La página Para que Lo puedan Ver de nuevo Bien Sin el Audio Doble Ahí está Bueno Ahí pueden Averiguar Harto Sobre Si ustedes Si ustedes Chicos Quieren En general Averiguar Sobre El patagón En fondo Ustedes Quieren Averiguar Sobre El nodo DGX Gación Que De hecho Les puedo dejar Aquí una URL También Para que A ver Ahí Y ahí Ustedes Pueden ver Bastante Leer Leer Bastante Ver videos También en Youtube Van a encontrar Bastante Ahí Y les voy a dejar Este infográfico Que encontré Que este Está súper Bueno Es como La primera Leída Podría partir Por ahí Y ahí Tienen Arte Información Bastante Y es Interesante Como ustedes Chicos Ahora En Tercer Año De la Carrera Están A mí Me tiene Muy contento Que ustedes Puedan Ver Pero lo Último Lo Último Último De la Tecnología Ok O sea Están Todo lo Contrario A Estar Obsoletos Están Modernos Totalmente Entonces El hardware Cambia muy Rápido Por lo Tanto Es un Desafío Aprender Lo Nuevo Cierto Y El curso De arquitectura De computadores Tiene ciertas Partes Que cambian Muy rápido Y tiene Otras partes Que cambian Muy lento Entonces Por eso Van a ver Como que Algunas Cosas Son Medias Parecen Ser Antiguas Pero son Vigentes Lo que yo Me encargo Aquí Es que Ustedes Siempre Tengan Un curso Vigente Y algunas Cosas Que llevan Décadas Funcionando Otras Cosas Que llevan Meses Funcionando Yo me voy a Encargar De enseñarles Las cosas Actuales Que siguen Funcionando Hoy en Día Y cuando Amerita Ver Ver algo Que haya Dejado De existir Pero Amerita Verlo Igual Lo vamos A ver Pero por ejemplo Cambios Que han Ocurrido En el curso En los últimos Cinco años Es que Antes Los chicos Aprendían El disco Duro Lo aprendían Con ejercicio De revoluciones Por minuto Etcétera Ya eso Ya dejó De ser Relevante Eso ya Parece un Ejercicio No más De Como de De Un ejercicio Matemático Como si fuera Como por Simplemente Hacer Que los chicos Trabajen Con Operaciones Pero Ya es Menos Relevante Que antes Sobre todo Porque Los discoberos Magnéticos Sabemos que Ya Si uno Tiene un discobero Magnético Hoy en Día Es simplemente Porque Todavía No cambia Ese Sedeno No es Tanto Como porque Uno Quiera Así que Eso chicos Son las once En general Son prácticamente Las once Estos cursos Digo esto Modalidad online Por lo general Tenemos la indicación De que Ojalá podamos Respetar la hora Más que la hora y media La hora no más De clases Así que Aprovechando que Estamos terminando Esta Esta Como este capítulo Vamos a quedar Hasta aquí Chicos Si no han visto El video De la clase Por favor Veanlo Es importante Que esto lo sepan Bien Esto es una de las cosas Importantes del curso Ya Y bueno Que más les puedo contar Que Tenemos Bueno Con mi ayudante Tenemos harto trabajo Ahí revisando Tareas Control Lectura Entonces Nos vamos a Emolar un poco Chicos En tener las notas Son Son hartas Pero Las vamos a tener Tener Las vamos a tener Gracias.